El simio gigante, mejor conocido como Osaru, es la legendaria bestia extraterrestre proveniente del planeta Vegeta, las cuales son criaturas aterradoras y poderosas, capaces de arrasar con ejércitos completos en una sola noche. Y a lo largo de la historia, vimos a muchos de estos seres desatar su furia, demostrando su gran salvajismo y poder. Y es por eso que el video de hoy está dedicado a nuestros peludos amigos, pues te hablaré de los Osarus más poderosos que aparecieron a lo largo de la historia de Dragon Ball. De modo que si ya estás preparado, esto es... Los 10 Osaru más poderosos de todos los tiempos. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Puesto 10 Goku Osaru Comenzamos con el Osaru más débil de esta lista, el cual no sería otro que el Osaru que apareció en el Dragon Ball clásico, cuando nuestro amigo Goku miraba la luna llena. El poder de este Osaru al inicio de la historia era de solamente 100 unidades de combate, pero aunque no lo creas, esto es más que suficiente para sembrar el terror en un planeta como lo es la Tierra. Con estas 100 unidades, este silvio aterrador era capaz de acabar con todo un ejército completo. Entre otras cosas, fue capaz de destruir el palacio de Pilaf y también de poner fin a la vida del abuelo Son Gohan. 2. El Osaru de Gohan El poder de esta bestia supera con creces el poder de su padre, pues debemos tomar en cuenta que un Osaru realmente es tan poderoso como lo es el Saiyajin original. En otras palabras, si un Saiyajin es bastante débil, lo más probable es que el resultado sea un Osaru también bastante débil, mientras que si nos encontramos frente a un Saiyajin muy poderoso, tendremos a un Osaru de poder formidable. El poder de batalla de Gohan fue muy superior al de su padre desde un principio, ya que al entrar en estado de furia, este pequeño podía alcanzar las 1300 unidades de combate, por lo que el poder del Osaru de Gohan con la furia liberada por completo, alcanzaría nada menos que las 13.000 unidades. Con este nivel de combate, es más que suficiente para aplastar a Pícoro como si fuera un pepino y de hacer volar a Nappa por los aires. 3. El Osaru de Bardock Pudimos ver a esta criatura en acción durante la saga de Granola, y se cree que en estos tiempos el poder de Bardock rondaba las 10.000 unidades, por lo que al liberar el poder de su modo Osaru, alcanzaría la cifra de 100.000 unidades. Con este nivel de poder extraordinario, Bardock era capaz de aplastar fácilmente a cualquiera de los miembros de las fuerzas especiales Ginyu, y por supuesto que también habría hecho papilla a los abusivos de Sarbon y de Dodoria. Ciertamente este Osaru era uno de los más poderosos que existían en el ejército Saiyajin. En este punto me gustaría mencionar también a los otros Osarus que pertenecían al ejército Saiyajin, como es el caso del Osaru de Lick o de Taru, quienes participaron en el ataque en contra del planeta Serial, también transformados en su forma de simios gigantescos. Y por supuesto, también tenemos al Osaru del Rey Vegeta, o de otro Saiyajin de raza pura, como es el caso de Jine o de Paragus, pero no consideraremos a estos Osarus dentro de la lista porque no han aparecido canónicamente dentro de la historia. 4. El Osaru del Príncipe Vegeta Vegeta IV es sin lugar a dudas uno de los Saiyajin más poderosos de todos los tiempos, por lo que fue considerado como un prodigio desde el principio. Si bien es cierto se considera que Bardock era ya un guerrero de clase alta, podemos decir que Vegeta fue capaz de superarlo incluso a él, obteniendo 15.000 unidades de energía. Sin embargo, al transformarse en su forma de simio gigantesco, Vegeta era capaz de sobrepasar incluso las 150.000 unidades de poder de combate, siendo capaz de derrotar en combate incluso al mismo Capitán Ginyu. Y nosotros mismos pudimos comprobar de primera mano lo aterradora que era esta bestia peluda en el combate que tuvo contra los guerreros Zeta en la tierra. Y es así como llegamos al que podría ser el Osaru más poderoso dentro de todo el canon de Dragon Ball. Una bestia de poder formidable e incontenible. 5. El Osaru legendario de Brawl Si bien es cierto los Osaru por naturaleza ya son criaturas bastante aterradoras, seres salvajes, violentos y rebosantes de energía, lo cierto es que un Osaru legendario lleva todas estas características hasta el límite. La verdad es que no pudimos contemplar a esta bestia con nuestros propios ojos, y sin embargo este se aparece dentro de la historia canónica de Dragon Ball, pues Broly se transformó al menos dos veces durante toda esta historia. La primera de ellas fue cuando llegó al planeta Bampa por primera vez, y se transformó para defenderse de las criaturas salvajes, aplastándola sin misericordia a todas ellas. La segunda vez que Broly se transformó en Osaru, fue cuando ya se encontraba en este planeta, provocando el terror de su propio padre, quien recordemos que también podría transformarse en bestia gigantesca, y sin embargo el Osaru de Paragus no se comparaba en poder ni en salvajismo con el Osaru legendario. Tal fue la impresión que sufrió el pobre de Paragus, que se vio obligado a cortarle la cola a su propio hijo. El poder de Broly cuando era un niño, superaba las 100.000 unidades, por lo que al transformarse en Osaru, sin lugar a dudas superaría el millón de unidades de combate. Sin embargo actualmente, el poder de Broly se ha multiplicado muchas veces, siendo considerado un guerrero que se encuentra al nivel de Goku y de Vegeta. Por lo tanto al transformarse en Osaru, su poder sería simplemente incalculable. Sin embargo en el mundo de Dragon Ball, también existieron otros Osarus, que aunque no pertenecen a la historia creada por Akira Toriyama, si pertenecen a este mundo fantástico, y poseen características formidables. 6. El Osaru Dorado Esta vez hablamos de la historia de Dragon Ball GT, un spin-off de Dragon Ball, en el cual Goku tras recuperar su cola, fue capaz de transformarse en simio gigante. Sin embargo, considerando que Goku ya tenía sus células S liberadas, el resultado de esta transformación no fue otro que un Osaru de pelaje dorado. 7. En cuanto al poder de esta bestia, fácilmente alcanzaría el rango primordial, siendo capaz de aplastar a criaturas como Majin Buu muy fácilmente. 7. Baby Osaru En este puesto ponemos a la transformación de Baby Vegeta en Osaru. Recordemos que este personaje había sido derrotado por el Super Saiyajin 4, el cual como sabemos tiene un plus de poder por encima incluso del Osaru dorado, lo cual obligó a este villano a tomar la forma también de un simio gigantesco. El resultado fue un monstruo de poder devastador, el cual podría ser incluso un poco más fuerte que el Osaru dorado y sin control de nuestro amigo Goku. 8. El Osaru de Kami Ahora nos dirigimos directamente a otro de los spin-off de Dragon Ball, y por supuesto me refiero a Dragon Ball Heroes. En esta historia alterna podemos conocer a un Saiyajin que venía de la época primitiva, el cual poseía un ki extraño conocido como el ki de Super Saiyajin demonio. Al transformarse en Osaru, el resultado fue algo muy diferente a todos los simios que conocíamos hasta la fecha, pues nos presentaron a un Osaru con el pelaje de color naranja y que era capaz de lanzar potentes rayos de su boca de ki demoniaco. 9. Osaru Personalmente, considero al Osaru legendario como el Osaru más poderoso tanto dentro del canon como en los spin-off. Y sin embargo ahora te hablaré de un par de Osarus adicionales, los cuales ciertamente no han aparecido dentro de la historia de Dragon Ball, pero que sí pienso que de aparecer en algún futuro, simplemente serían bestias incontenibles. 9. El Osaru Mega Instinto Más que de un Osaru que existe dentro de la historia, esta vez hablaremos de un concepto, ¿Qué es lo que sucedería si combinamos el poder y salvajismo de un Osaru con el poder y salvajismo del Mega Instinto? Pues ciertamente el resultado sería una criatura de destrucción absoluta, la cual conforme más cosas destruiría, más poderoso se haría, convirtiéndose en una amenaza para todo el universo. Ciertamente el solo concepto de un Osaru destructor es algo que me gusta bastante, y es el motivo por el cual lo pongo en este puesto. 10. El Titanosaru Para finalizar esta lista, hablemos de otra criatura ficticia, pero que también podría ser posible en algún futuro de esta serie. Recordemos que Goku al utilizar el Ultra Instinto en su máximo nivel, es capaz de moldear su energía aquí, tomando la forma de un Goku gigantesco, el cual es un reflejo de su subconsciente. ¿Qué sucedería si este subconsciente dejara de ser su propia imagen y se convirtiera en su forma de Saiyajin salvaje, la cual sería manifestada con la forma de un Osaru? En este caso, tendríamos una criatura de características fascinantes, siendo mucho más poderoso e indomable que una de estas bestias reales. Así pues, estos serían los 10 Osarus más poderosos de Dragon Ball, los siguientes 3 serían Osarus que aparecieron en los spin-off, y los últimos 2 son simples conceptos que lucen increíbles. Si te gustó este video, activa la campana. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.